La señorita Miss Delight secuestró a los gatitos de catnab Y él intentará recuperarlos ¿Logrará salvarlos a todos? Quédense hasta el final para averiguarlo ¡Ojo! Ahí están los gatitos ¡Mirá! ¡Ese tiene un peluche de hoggy-goggy! El catnab gatito chiquito ¡Viva, viva! ¡Ay no! ¿Quién será esa persona que tiene una máscara y está secuestrando a los gatitos? Creo que es un poquito obvio, ¿no? ¡Guá! ¡Guá! ¡Se escapó un gatito! ¡Guá! ¡Guá! ¡Pobrecito, amigo! ¡Pobre ganda! ¡Siempre lo meten en problemas! ¡Te los llevan! ¡Dala cerró! ¡Pero una puertecita no es nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una puertecita no es nada contra el poder de catnab! ¿Dónde estás? ¿Dónde están mis gatitos? ¡Guá! ¡Guá! Perdón, gente, perdón ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Pusieron trampas? ¡Ah, no importa! ¡Nada evitará que... ¡Tú! ¡Tus trampas aburridas no podrán detenerme! ¡Corre, ganda! ¡Corre! ¡Dale con todo, papá! ¡Ah, bueno! ¡Pero llenaron el lugar de trampas! ¡Estás acorralado! ¡Quedó todo chamuscado, pobrecito! ¿Qué? ¡No! ¡Libérame de inmediato! ¡Regrésamelos ahora! ¡Maldición! ¡Tengo que hallar otro camino! ¿El camino? ¡El camino de la fe! ¡O tal vez un atajo! ¡No! ¡No! ¡Guau! ¡Guau! ¡Está bien! ¡Están a salvo! ¡Ojo! ¡Es hora de dormir! ¿De acuerdo? Gente, perdón por lo que voy a decir, pero... ¡Estoy enamorado de la señorita Delay! ¡Ahí lo tienen! ¿No está mejor con... ¿Mamá? ¡Ay, Dios! Eh... ¡Mamá! ¡Me parece que se te cayó a la mitad de la cara! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Sin llorar! ¡No con mami aquí! ¡Ah, siempre quise ser madre! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Lo secuestró porque quieren que sean sus hijos! ¡Esta mujer está loca! ¡Siempre desde que era pequeña! ¡Ser madre era mi sueño! ¡Cosita! ¡Pero era algo complicado, así que decidí ser una profesora! ¡Pero no para cualquier escuela! ¡Sino aquí en Playcare! ¡Era el sitio perfecto! ¡Yo no tenía hijos y los estudiantes no tenían padres! ¡Llenábamos el vacío en nuestros corazones! ¡Estaba emocionada por mi primer día! ¡Pero jamás habría imaginado lo que pasó después! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Dog Day! ¡Pero qué lindo disfraz! ¡Tienes pequeñito! ¿Cómo? ¡¿Cómo que disfraz?! ¡No es un disfraz! ¡No podía creer que era profesora de critters sonrientes! ¡Al principio me decepcionó que no fueran niños humanos como soñé toda mi vida! ¡Pero esos critters tenían algo especial! ¡Era imposible no amarlos! ¡Igual hay que admitir que ha medio raro que seas una profesora de critters sonrientes! ¡O sea! ¡Básicamente son peluches! ¡Fue un placer conocerla! ¡Ten un buen día mamá! ¡Digo señorita! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Le dijo mamá? ¡Yo también le dije mamá a la profesora por equivocación! ¡Y todos se rieron de mí! Pero sabía que no podían llenar el vacío en mi corazón de un hijo real Afortunadamente conocí a alguien Era hermoso, lindo, alto y teníamos mucho en común ¡Me parece que está hablando de mí! Excepto ¿Qué opinas de los niños? Son tan molestos y pesados Ata mis zapatos porque es verde el césped ¡Quiero un cachorro! Bueno Capo, calmate, calmate No podría aguantar todo eso Y ni siquiera me preguntes por el precio de su evocación Bueno, yo amo a los niños Por eso soy maestra Claro Sobre eso ¿Segura que es el día de traer tu novio al trabajo? ¡Es parte del calendario! ¡Ven conmigo! Sabía que cuando viese a los critters sonrientes Su corazón se llenaría de calor y amor por los niños Clase Hay alguien especial que quiero que conozcan Mi novio ¿Cómo va a llevar a su novio a la escuela? ¡Esta mujer está mal de la cabeza! ¡Guau! ¡Hola novio! ¿Qué son estos? Los critters sonrientes Son mis estudiantes ¡Ey! ¿Qué hace? Hacen algo raros No son raros Son tiernos Son como niños reales ¿No son preciosos? No la verdad No me gustan los niños Y los que parecen peluches aterradores Mucho menos Cariño Si no puedes dejar esa idea ¿Qué? Pero no puedo No tener hijos Entonces busca a alguien más Lo siento No pobrecita amigo Le rompieron su corazón Pero aún tenía una oportunidad Pero adoptar tampoco era una opción No Le denegaron la adopción Pobrecita La señorita Delay Está pasando todas las cosas malas Tranquila chiqui baby Yo te amo Y esos sentimientos Solo empeoraron Hasta que Hasta que esos horribles científicos Me hicieron todo esto Pero luego ustedes Tres preciosos bebés Llegaron Mua Era mi oportunidad perfecta Para hacer lo que estaba Destinada a hacer Mi sueño de la vida Por favor ¿Pueden irse a dormir? Ay por dios Son los bebés Más hermosos Que he visto Más hermosos Y más ruidosos ¿Problemitas de padre? No pienses mal Los amo Pero exigen mucho de mi Siempre necesitan su cajita O tienen hambre O lloran Solo soy un gato Oh ¿Qué tal Si te doy una mano? Hola pequeñito Ay dios amigo Da un poquito de miedo La señorita Delay Los amé de inmediato Y me amaron también Pero catnap Tenía otros planes No nos emocionemos No es buena idea Tomar bebés ajenos ¿Sabes? Para catnap Solamente te está ayudando No sé qué me pasó Pero tal vez pueda ser su niñera algún día Y que descanses Te pondré en la lista Brinco limbo Vivo By dog day Todos quieren cuidarlos Claro Entiendo Me rehúsé a dejar que interfiera en mi destino Y si no me los entregaba Yo los tomaría Bueno Suena lógico eh Si no te quieren prestar a sus bebés Hay que secuestrarlos Eso es lo más raro y loco que escuché en la vida Son míos Y son tan felices ¿Verdad? ¿Son felices aquí con mami? No eres un mami Escuché toda tu historia Mira Delay Lamento lo que te pasó Pero son mis gatitos Si tanto los amas Regrésalos No Los necesito Uh está loca Amigos Se viene la pelea Katnam contra la profesora Delay Uh se comió el tapiña Tranquilos mis gatitos Los tengo Miau 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 Bebes Regresa Katnam Ella conoce la escuela mejor que yo Debo usar mi instinto gatuno para salir Ajá Lo sabía Caramba Nah Pero Katnam uso bastante estúpido Caíste en mi trampa gatito Qué mal Poner a tus bebés en peligro Solo para no entregarlos Tú llevas un mazo en la mano Ni siquiera esa prueba de bebés Es cierto lo cambiaré Cuando me encargue de ti Ojo Tú ganas Si quieres tenerlos está bien Hazme lo que quieras Pero qué clase de padre es este Pero no los dañes a ellos Solo eso te pido Ay ¿Verdad? Amigo Hace eso solamente para cuidarlos Mis pequeños Ay jamás los dejaré Indigo ahora Indigo Era una trampa Bien hecho niños Vámonos de aquí No Regresen por favor Solo quería alguien a quien amar Lo siento Lo siento Me da un poquito de penita Pobrecita Yo y mi corazón de abuela Señorita Delight Sé que querías ayudar Y sé que estar atrapada aquí No fue tu decisión Ni de ninguno de nosotros Si tanto quieres eso Puede que necesite niñera mañana Con una condición Lo que sea Que te suscribas al canal de Palmita Mini Bueno Es muy lindo que Kanna Deje que la profesora Delight Cuide a su gatito Pero Está dejando a tus hijos Con una loca asesina Bueno gente Suscribanse Dejen su like Y nos revivo Papá